Lo que siempre ha caracterizado a la alcaldesa María Malpica y la gestión local ha sido su gran amor por el área educativa y social. Es por ello que no se cansa de fortalecer los distintos aspectos de la vida cotidiana del coloniz. Tal es el caso de la entrega de aporte económico de 50.000 bolívares para la Escuela Bolivariana Las Brisas en la parroquia El Moralito. Jesús Chacín, director de la institución beneficiada, manifestó. Recibimos un beneficio por parte de la alcaldía bolivariana de 50.000 bolívares para iniciar la reconstrucción de los baños sanitarios ya que tienen tiempo en deterioro. Agradecimos pues el apoyo que nos da hoy la alcaldesa y la gente de las comunas con ese aporte. Para el sistema coloniz de medios públicos, Bielis Veleño.